Hola chicas, ¿cómo están hermosas? Hoy es martes Sí, hoy estamos en martes chicas Martes no te cases ni te embarques El domingo y ayer no grabé nada hermosas, no grabé nada porque ay no, hermosas, no sé si ustedes me vean pero he traído la alergia como no pueden tener una idea, hoy ya amanecí un poquito mejor les prometo que yo hasta pensé que ya no era alergia, que era gripe porque me empezó a doler la cabeza bien horrible la estornudadera, el lagrimeo en los ojos, ahorita me puse gotas, se me ven un poquito rojos, pero ahí andan lagrimeando la nariz, la traigo toda rosada donde me he estado limpia y limpia y limpia y la nariz y me tomé unas pastillas chicas y Dios mío esas pastillas, ay no me apendejan bien, bien bien hoy quería ir al gimnasio y no pude chicas porque me sentía mi cuerpo bien pesado ay no, pero bueno ya aquí con ustedes, dije bueno hoy me siento un poquito mejor hoy si voy a agarrar la cama a barres a mis bellas quien hubieran visto chicas ayer Dios mío el día se me hizo tan pesado y largo porque ustedes saben que yo los lunes me pongo a limpiar todo y mi esposo me decía no limpias así deja pero dije no yo tengo que limpiar aunque anduve con el moco como los conches que lo subía y lo bajaba pero al final limpie chicas me bañé y me tomé las pastillas me acosé a dormir y Dios mío caí como piedra y bueno pues así me visea el domingo por eso ya no grabé nada porque así andaba tan bien y ayer, ayer fue el peor de los días y eso chicas les digo eso que no hay tanto polen como otras veces no entiendo por qué pero bueno ay no, ojalá y pronto ya pase esto del polen chicas ya tenía tiempo que no me daba la alergia así como me da y ahora sí que ni las pastillas ni las pastillas pero no me quise poner la inyección esa que dice la vacuna porque no, no, no creo mucho en eso de las vacunas de que te pones una vacuna y que ya no te da y dice que ella se la puso y de igual manera le dio tengo otra amiga que también se la puso y de igual manera le dio dije ay no, así y pues bueno aquí terminando de almorzar chicas me estoy tomando mi cafecito les digo me quedé en el gimnasio y no, no, no la mañana me sentía fatal no, no, no nomás puse a Jimena a la escuela y me fui a acostar otra vez porque sentía mi cuerpo bien pesado no sé si fueron las pastillas que me tomé no sé pero como hoy no tengo nada que hacer yo creo que ahorita nada más recojo aquí los trastes me espero voy a esperarme a que lleguen las niñas para irme al gimnasio y pero voy a ver a ver a ver cómo me siento porque ahorita ni quiero salir chicas pero tengo que salir a caminar a los monillos también para que salgan a hacer sus necesidades y no más de pensar me voy a salir con una mascarilla y unos lentes porque ay no chicas y luego como está haciendo viento hagan de cuenta que pues el viento se lleva el polen por todos lados y ay no chicas pero bueno pues ni modo y ahorita no me quiero y ahorita no me quiero que me vaya a dar esa cosa porque mañana me quiero poner a grabar un video de maquillaje y así pues no me puedo ni maquillar nada pues ni modo pero bueno aquí con ustedes mis bellas y vamos a ver cuánto grabamos el día de hoy de igual manera esa alergia no me va a vencer vamos a darle con todo vamos a ser positivos y ahorita a ver a ver si me voy al final hace un rato de parido a sudar para sacar todo eso chicas todo eso que traigo así que bueno pues aquí las veo un ratito más mis bellas ok salud con mi cafecito negro como la noche como mi conciencia y como las que ustedes también chicas pues ya estoy lista para irme al gimnasio ya llegaron las niñas ahorita están bueno Valeria ya terminó de comer y falta Jimenita que termine de comer para ya este ya poder irme a gusto me tomé la pastilla chicas vino Vivi me dio una pastilla de las que ella de las que ella toma y como que si me sentí me sentí este me sentí un poquito mejor aunque ahorita que salí salí toda con la mascarilla y no no he sentido como que me que me de la alergia pero espero y como se llama y ahorita que ya salga bien 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 no me vaya a dar no voy a andar allá del gimnasio con mi estornudadera porque en ese momento me vengo chicas y bueno pues ya estoy lista este es el outfit este es el outfit chicas es un conjuntito de como se llama de de la pink con mis tenis me puse mi gorra y pues voy así obviamente al gimnasio tienes que ir sin maquillaje así que yo voy de cara lavada así es como me voy todo el tiempo nada me puse gloss en los labios bueno ni yes ni gloss es un hidratante no pues si así que ese es el el outfit y ya nada más estoy esperando que acabe de comer menita para para irme que valeria comió y se fue a su cuarto y ahorita acaba jimenita y ya este ya me voy así que lo bueno que aquí el gimnasio está bien cerquita chicas bien bien cerquita de aquí de la casa rapidito llego y de ahí me voy a ir del gimnasio voy a ir a la tienda voy a ir a comprar este para hacer la cena no sé ni que voy a hacer y pues nada más y ya para la casa Mr. Oviedo y mi junior van a llegar tarde medio que van a llegar muy tarde hoy así que ahorita son las cuatro y media chicas y ya le he perdido unas dos horas que esté ¿ya acabaste mi amor? ¿te gustó? ok ahorita las veo chicas ¿listo menita? ¿te gustó? sí I love you déjenme les enseñe bien mi outfit chicas ok a ver bueno es este vean con mis tenis y es de la tienda Pink chicas vean está muy bonito lo que me gusta de estos es que te ajusta muy bien lo que es tu vientre porque tiene grande esto o sea ancho y luego la parte de atrás hermosas trae como una bolsita vean como por si quieres poner tu tu teléfono y así obvio que yo no yo no lo pongo ahí pero bueno vámonos chicas no sé si les voy a grabar un poquito en el gimnasio pero no creo chicas no creo que les grabe porque de igual manera pues ya saben lo que siempre hago ah bueno que ahorita ya no estoy haciendo la misma rutina que les enseñé el otro día ahorita estoy haciendo otra nueva rutina que es para los brazos que realmente donde me quiero enfocar más es en este gordito que tengo aquí que no se me va y en hacer squats para la pompa y obviamente la pierna pero no estoy haciendo así como que mucho mucho en la pierna y en la pompa estoy haciendo más en lo que es brazo pero bueno ni para qué les grabe chicas porque de igual manera pues es mi rutina y no es como que para que yo ah ya hagan lo que yo hago no yo es lo que yo hago lo que a mí me está funcionando y pues sí así que bueno vámonos saliendo del gimnasio hermosuras miren no les grabé porque bueno ya saben mi rutina de todo el tiempo así que ahora sí vámonos a la tienda vámonos a la tienda a comprar para hacer la cena y ando hablando acá con mi primis que no les ha subido vlog ya tiene bastante que no subes vlog anda bien ocupada chicas es que ella es una mujer de mucho muchas ocupaciones si yo me si yo me ocupo ella todavía se ocupa más pero bueno lo bueno que mi marido dijo que nada más que hiciera una ensalada de pollo entonces entonces eso es algo bien fácil en lo que se cose el pollo me meto a bañar bueno pues yo las veo al ratito hermosuras ok porque tengo muchas cosas que echar del chisme acá con mi prima hermosuras aquí continuándoles el vlog ya que antier ayer no grabé ayer no grabé nada chicas porque anduve bien ocupada y no agarré la cámara en todo el día y antier pues ya no continuó el vlog porque vieron ustedes andaba echando el chisme caliente ahí ay wey sorry hermosuras es que me voy a echar mi cafecito negro como la noche como mi conciencia y como la de ustedes también miren miren nada más miren nada más mi cafecito a poco no se les antoja miren ay no es un deleite para mi siempre la hora del coffee bien cargadito delicious delicious de acá está Mr. Oviedo se va a echar un tamalito sumero mole de él de qué es tu tamal amor de carnita de qué carnita de puerco o de pollo de puerco él no quiere cafecito chicas es que a él le gusta el café con pan y yo no yo aunque no es que yo no soy muy así como que al pan y él sí yo se ayudo al pan yo muy poco sí obviamente como pan cuando hay pero si no hay a mí no no me no me molesta tomar mi cafecito así y yo adoro tomarme el café con un tamal ay wey y luego están recién calientitos porque apenas acaban de salir de la olla ahorita mi cuñiz me los acaba de traer pues es nuestro almuerzo de hoy y feliz porque hoy estoy acompañada mi amorcito hoy no hoy no tuvo trabajo y bueno es un decir porque tiene un chingo de cosas que hacer pero miren este así se ve el tamalito bien rico miren ay 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 que rico chicas junto con el cafecito definitivamente chicas otro mundo y bueno mis bellas pues hoy estamos en jueves juevecitos ya casi terminando la semana y el mes también porque ya estamos en 20 de abril hoy si es 20 de abril hoy si verdad si ya 10 días más y se nos acaba este mes chicas wow que tan rápido están pasando los días super rápido pero bueno aquí saludándolas mis bellas y pues provechitos si ustedes también están comiendo cenando desayunando almorzando bueno lo que sea provechito que miren yo y luego con el cafecito mister abril se puso jugo no yo si ay dios mio oh my god le digo a mi esposo que van a llegar las niñas bien contentas de la escuela porque a ellas les encantan los tamales para jimena le gustan los rojos y a Valeria le gustan los de pollo en salsa verde por eso siempre compro una y una una docena de rojos y una de verdes hay que más y una docena a mi yo creo que ya di me puso yo crumazo yo no sé pero yo compro una docena de rojos para mesita para menita y para mi y ya pues mister abril también agarra de ahí una pero el casi muy poco los rojos el más los verdes y Valeria y agarro una de de pollo en verde para Valeria y para capa mister abril a Junio no le gustan los tamales le gustan los que mi suegra le hace que son de puro queso pero ahorita como no está mamá chelo para que lo consienta pues para el hoste y a ver muy frescasita chicas miren ando en chores bueno hermosuras pues yo les voy a venir un ratito ok porque voy a comer así que provechito también si ustedes están comiendo ay la voy a terminando de comer ay no estuvo todo bien deligood deligood bueno pues ahorita un ratito más va a venir va a venir una amiga chicas porque le voy a ayudar a hacer una una reservación para para ir a Disney este iba a venir más temprano pero yo tenía unas cosas que hacer unos mandados a salir con mi esposo y ya pues le dije que cuando regresáramos yo le hablaba ya como regresamos chicas pues aquí ya ya la estoy esperando ya nada más de que llegue luego les voy a hacer un video díganme quien quiere que les haga un video para darles tips de como de cuando vayan a Disney como ahorrar dinero chicas para que no gasten mucho porque a veces cuando uno es la primera vez que uno va uno no sabe ni que show no sabe ni que nada y uno pues ahí desperdicia uno pues mucho dinero chicas porque si no sabes si no sabes como te diré tips que ya pues nosotros con el tiempo hemos ido aprendiendo pues si te andas gastando un chingo de dinero y también también les quería decir a todas las personas que están interesadas en los pases en los pases anuales de Disney ya hoy 20 de abril empezaron a vender los chicas pero no sé si van a ser de que van a estar siempre a la venta o van a ser rápido de que se van a vender creo que iban a soltar unos cuantos y depende de como vieran que se vendían iban a ir soltando más ahorita que venga Marlene le voy a decir y este como se llama chicas y pues si quieren que les haga un video de eso website todo donde yo agarro los paquetes ahorita ahorita que venga Marlene les voy a enseñar en que en que sitio vamos a hacer la reservación yo le logré a ella encontrar un especial para el resort donde ella que acabe el cotorro aquel se le ocurre cuando estoy hablando este yo les voy a enseñar en donde yo le logré agarrar a Marlene un descuento para el resort donde ella va a estar ahorita hay especiales en la página de Disney así que ahí les voy a enseñar chicas ok pero bueno yo voy a esperar a que llegue Marlene chicas y hoy les digo hoy es jueves chicas hoy es día de llevar a Valeria a la iglesia me voy a arreglar ay me voy a tomar la pastilla para la alerta pito de viento allá afuera no no porque luego si salgo y a como me dices no no es que luego si salgo chicas luego me empieza la alergia ahorita no muy bien porque pues estoy aquí adentro pero ya cuando salgo empiezo con la alergia pero ahorita voy a tomar la ¿sabes que esas pastillas que me trajo Vivi si me sirvieron mi hijo? ¿cuáles traje? unas de las dice Vivi las más chafas son las que sirven unas del dólar del dólar género dijo Vivi no hombre dice yo compraba de las de las de las de las Sirtex dice que si le hacen pero están bien pinches caras y que esta Jessy le dijo de unas que son iguales la tienda del dólar del dólar general y que son las que le hacen a su esposo y me dio Vivi y me dijo te voy a dar a ver si te hacen dice que porque ella si le hacen y fueron las que me sirvieron las más pinches chafas 13 dólares ni tan barata mi hijo no ni tan barata pero no en el dólar general pero las Sirtex cuestan 30 dólares 30 dólares una pinche miniaturilla así con bien poquitas pastillas muchachos y y este y esas que me trajo Vivi dijo que le habían costado 13 dólares y bien buenas ahorita me voy a tomar una bueno ya son las que me he estado tomando y este Vivi se puso la vacuna para la lente y de como quiera andaba igual no no chicas ya es que los pinches años ya ya lo cascanoes ya 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 pues Vivi también ya entró en los en la en la en la como se llama en la ya entró en la 40 si pero como dice la palabra ya entró en la en el club en el club de las cuarentonas también ya entonces ya pues ya 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 chicas como decía mi abuelita todo por servicio no pero yo la verdad que no yo ahorita en mis 40 me siento mejor que ni cuando tenía 20 ir a saltar ya como el vecino allá a buscar bilinguetes tú también el vecino el vecino tampoco el vecino tampoco trabajó ahí anda ahí lo vi que pasó con un con un con un palo en la mano trae una camisa anaranjada pues sí chicas como ven entonces este esas pastillas si son mejores a ver si es cierto sale más barato lo sale mejor lo más barato barabara 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 y me las voy a ir a comprar me las voy a ir a comprar esas pastillas no me las compro bueno yo las veo en un ratito chicas ah eso sí más perra chicas bellas pues ya que vamos a la iglesia no me alcanzó el tiempo para arreglarme porque como les dije que le iba a ayudar a mi amiga a hacer lo de la reservación no no acabamos y tuvo que ella recoger a su nene a la escuela y luego ya regresó y ya pues estuvimos entre que haciendo todo eso y echando el chisme y ya no tiempo de arreglarme chicas así que ahí vengo miren de cara lavada lo bueno que traigo mis letras para no espantar igual que me conozcan de todas las formas posibles chicas y pues nada más me cambié de ropa me puse este outfit que es este conjunto de panda con top así muy rayadito muy bonito muy sport y acá vengo con mis criaturas mi menita y mi huesito que ya va bien ready para su catecismo para sus clases y acá viene mi amor el dueño de mis quincenas será el que paga mis quincenas de la casa pero bien felices ¿a poco no mi amor? ¿qué cabe? lo que cabe o más o menos corazón ¿qué cabe? oye amor y las muchachas si se la creyeron del chiste que les dije que me habías corrido de la casa yo lloré y lloré en el video si me correrías amor ¿eh? me correrías depende depende de que hagas vámonos no chicas este hombre es un fan de dios no se preocupe si la corren si la corren si la corren ¿las qué? no chicas ¿qué es lo que me dice mi estero viedo? dice mi estero viedo nada el día que tú hagas una fregadera una pendejez o ya saben chicas dice que que me va a hacer muchos videos dice que le va a hacer como le digo porque hasta yo ahorita está toda la polémica de Yerimúa con los exes le digo ay amor le digo imagínate le digo que tú y yo pues nos dejáramos por X motivo y que luego tú también te pusieras a hacer chingos de videos en mi contra ay cabrón y me dice no dice y si te portas mal haz una fregadera dice me uno con todos los que no te quieren y hacer videos vamos a sacar mucho trapito al sol así que no chicas yo mejor derechita derechita y bien portadita para que no me saquen mis trapitos al sol y al rato y al rato vamos a andar dime que te diré mister oviedo y yo en las redes sociales que vamos a ver que dice oviedo de marirrao y vamos a ver que dice marirrao de oviedo ay no chicas imagínense puro facturar puro facturar pero no chicas yo digo que los trapos sucios se lavan en casa yo digo que no a menos de que acá mi servido me hiciera un video y me anduviera sacando todos mis trapitos al sol pues yo también le saco los de ay no como ve chicas pero ahorita aquí ya vamos para la iglesia hermosura y pues a llevar el agüecito y pues si como ve ya mañana es viernes y el cuerpo ya mañana es viernes y pues ya ya mañana es fin de semana y no chicas pues ya se pasan bien rápido oh my god eso es tan malo mañana queremos ir al cine nosotros chicas pero a ver la película de popes exorcist o algo así de popes de popes que me lleve esta amiguita a a dónde no pero tu papá va a llegar y luego se va a ir a hacer sus mandados a lo mejor yo te llevo ya más en la tarde como ven chicas pero bueno mis hermosuras yo las veo y salimos de la iglesia hermosuras ¿por qué piensa a mí de este sur que ellos van a ir a alabama? no, no sé dice estamos aquí en la calle hermosuras vamos a agarrar algo de comer que tenemos hambre y en la casa nada más hay ensalada de pollo y tamales y no queremos eso no queremos ensalada ni queremos tamales pasamos aquí a Walgreens porque necesitamos agarrar nuestras cositas que ocupamos miren yo ocupo este ¿qué mami? esta ¿cómo se llama? este el de CeraVe sí me gustó ajá mi hija este es agua micelar ¿verdad? eso es para desmaquillar yo uso esta porque yo siempre uso este ¿cómo se llama? yo siempre uso waterproof mascara pero yo como uso Miss Wife yo no ocupo eso chicas pues yo lo único que en sí necesito es este 670 a ver Valeria y este es para que ese es el scrub pero no yo nomás en realidad nomás ocupo ese porque de los otros todavía tengo ya no uso nada chicas más que mi pura crema Nuncare y esto obviamente uso el exfoliante ese y mi jaboncito el cetafil este ese es el que uso se los recomiendo bastante chicas les quita todo lo que es la impureza y es lo único que uso yo más nada saliendo de comer chicas de aquí del grill el lugar favorito de Mr. Oviedo mamá finalmente ganó medicina menita anda mala chica ahorita le agarran la medicina aquí en Walgreens súbete ándale nos venimos a comer unos taquitos aquí al grill porque teníamos hambre chicas pues ya nos vamos a bañarnos para dormir bretes como una lechuga ese güey está pesado ahí ¿no? ¿qué? ese güey está pesado ahí no sé hija siempre ha estado ahí y bueno desde que yo me acuerdo ha estado ahí ahorita no me fue pero no me fue pongas el cinto vámonos ya se pusieron el cinto niñas sí vámonos acá vemos que andamos llegando mucho tiempo por estos lados andamos muy muy lejos de nuestra de nuestra de nuestro territorio chicas andamos acá por el territorio de Adriana bueno pues vámonos está así por el frío y amor por aquí por dentro por el Hawái no bueno bellas pues las veo mis bellas hermosas preciosas vamos en el territorio de Mésero Viedo cuando era joven joven y bello y soltero cuando andaba apenas queriendo ahí con la con la polla chicas aquí vive mi papi en unos apartamentos para ahí y me dice que cuando él estaba soltero que él venía aquí a comer y me pregunto si he conocido a la gente la gente era 19 eras un eras un teenager amor 19 20 era un tinote tenías 19 hijo sí 19 ahí estabas bien chiquito mi amor esos eran los recorridos de Mésero Viedo chicas en aquella época cuando era solterito y sin compromiso hasta que le llegó el karma conmigo hasta que le llegó el karma conmigo y luego que amiga y dos niñas que gastan mucho y dos perros y dos perros y dos perros y dos perros bueno pues las veo en casita yo creo que ya pues ya casi yo creo que ya voy a despedir el vlog porque pues ya en realidad la casa vamos a llegar a bañarnos y prepararlos para dormir sí pero también te vas a bañar porque no viste en el playground estuvimos en el playground sí fuimos primero a misa y luego salimos de misa y nos fuimos al playground porque la Jimena quería jugar allí y allí estuvimos bueno hermosuras pues yo ya aquí cierro este vlog yo las veo mañana en el vlog de mañana quiero mucho les mando un besote bien tronado en el topollillo ay no es cierto bueno a la que lo quiera agarrar allí pues bueno ay no es cierto nada no es cierto chicas este y pues nada se bañan se bañan y se lo lavan que nosotros también no lo vamos a lavar ok ok besos bye